¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar Color KK64! Y justamente cuando empecé la grabación, empezó ese loco demente a... ...tirar esas estragmitas, así que bueno... ¡A correr! ¡A correr, a correr, a correr, a correr! ¡Ah! No quería caerme. ¡Auch! Ok, ya. Calmaros, calmaros. Ok. Bueno. En el episodio anterior, estuvimos explorando más estas cuevas cristalinas de Crystal Caves. ¿Y esto dónde me llevaba? Bueno, esto me lleva al igloo, creo. A ver. Sí, me lleva al igloo, ok. ¿Y otra vez este hueón? ¿En serio? ¡Ay! ¿En serio? Y justo me quedó en esta lagmita. Ok. Bueno. En este episodio vamos a... ...vamos a continuar explorando el nivel. Creo que no he activado ningún par donde estuve antes. Si no estoy equivocado. Pero bueno. Sí, como preocuparán, estuvimos haciendo... ...una... ...un minijuego en el... ...en el castillo de hielo. Este castillo de hielo, la verdad, eh... ...me trae muy malos recuerdos y otra vez este delincuente. ¡Wow! Ya son tres veces que me pasa... ...y apenas va pasando... ...apenas ha pasado un minuto de vídeo. ¡Wow! Ahora, esperen. ¿El castillo estaba del otro lado, ¿verdad? No, creo que el castillo está más bien de este... ...de este lado. A ver. Sí, como les... ...como les decía hace bastantes... ...bueno, no bastantes. Creo que... ...uno de los episodios anteriores les decía que... ...que podrías perderte en este... ...en este nivel solamente porque... ...porque tiene ese efecto de oscuridad... ...a pesar de que el nivel no sea tan grande como... ...como uno piensa. Lo que sí me parece curioso es que las estragmitas caigan... ...en lugares en los que hay techo... ...y se supone que no deberían caer. A ver. Ok. ¿Listo? Perfecto. Aquí es donde quería llegar. Ok. A ver. Ahí está la armilla de Funky. No sé si tenía que hacer algo más. Bueno, ahí yo fui. Y... Ay, otra vez tú. Ah, ok. Ay. Mejor me quedo aquí. Mejor me quedo aquí. Ay, acabo de ver otro Patel Anki que me ha activado. A ver. Patel Anki. Acá. Ah. Ok. Ya me acordé. Sí, ya me acordé. Bueno. Más o menos. No, pero sí. Ya. Ya. Ya vi que lo... Ya vi que lo que tengo que hacer ahí. Y no. No pienso hacerlo. No. Ya. Eh. Ya ustedes han visto el... 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 Eh... Ah. Ok. Ok. No... No era necesario. Ah. Igual la coloco. Ok. Vale. Entonces tenemos que... Ok. No esperaba irme de este lado. A ver. Eh. Chanky, por favor. Gracias. Ok. Necesito... Ouch. Ah. Maldito piquingo. Ok. Ah. Aquí necesito a Lanky de nuevo para escalar esa parte empienada. Así que... Lanky, ven acá. Otra vez. Espera. Lanky está de este lado. Jeje. Sí. Que por fortuna me acordé de eso, eh. Porque... Si no, seguramente lo hubiera pasado desapercibido. Nuevamente. Cuidado con el mazo. Ok. En serio. Si pudiera encontrar el pad que me lleva hacia... Hacia donde está ese loco que tiene hasta las mitas. Me jode, eh. Porque así me puedo deshacer de él. Y una vez que te deshaces de él, ya no tienes que volver a... Eh... Ya no tienes que volver a preocuparte por eso. Ok. Bueno. Entonces. Hora de Chanky. Ahora sí. A lo que... A lo que... Este... A ver. Agarra piedra. Chanky. Ah, espera. Cierto que tengo que... Hacerme grande. Bueno. Para esto es para lo que te quería. Perfecto. Perfecto. Y... Bien. Uf. Y... Vanana. No, no, no. Ok. Banana para... Creo que es para... No sé si es para Chanky o es para Tiny. Hay banana de Chanky ahí, pero... Pero está el pad de Tiny, así que bueno. Y la pregunta es... ¿Cuál es el camino más rápido si me lanzo? O tal vez será más rápido usar los pads. Quién sabe. Bueno, no importa. Ok. Ahora, espero estar llamándome en el camino correcto porque... Porque si no... O bueno, creo que aquí es... Aquí era el... Ah, ok. Aquí, para el número uno. Perfecto. Ok, ahora buscar la banana que está... Ok, justamente ahí. Y... Wow. Sí, es banana de Chanky. Excelente. Chanky es tu primera banana, ¿verdad? Oh, la cuarta. ¿Chanky tiene cuatro bananas? Digo, cuatro bananas. Oye. Y ya tiene una medalla... Una medalla medal. Wow. Y creo... Y creo saber cuál es la última banana de Chanky, así que... Excelente. Ok. Ahora voy a ir por Tiny para activar... Para ir con ese pad. La verdad no recuerdo muy bien a dónde me lleva, así que... Vamos a descubrirlo justo ahora. Digo, si ese pad me lleva a dónde está el vikingo gigante... El de los mil problemas de las estalagmitas, mejor, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! Excelente. ¿Qué? Oye, pero... Lo... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Una cosa. Una cosa. Una cosa. Se supone que... Se supone que aquí está el tipo que lanza... El tipo que golpea el suelo y... Y derriba las estalagmitas. ¿Cómo es posible... O sea... ¿Cómo es posible que... ¿Cómo es posible que caigan desde encima de él? No entiendo. ¿Qué? Esto... Wow. Lógica de Nintendo. Y lógica de Square. Bueno. Por lo menos ya nos deshicimos de ese delincuente. Algo es algo. Así que ya. Ya no tengo que preocuparme más por... Esas estalagmitas. Estalagmitas. Sí, todavía no las diferencio. Pero bueno. Y ok. Ya tengo todas las naranjas. Eso es bueno. Ahora. Quiero ver si hay algo más... Aquí. Ok. Parece que no. Ok. Y... No. Ah, ok. Listo. Por cierto. Creo que si me lanzo de aquí es abismo. Oh. Wow. ¿Cómo lo supe? Ay. Me llevé hasta la entrada. Ok. Bueno. No importa. Bueno. Al menos ya... Ya nos deshicimos de ese delincuente. Ahora sí. Vamos a donde estaba antes. Que era cerca del castillo. De hecho. Creo que ahorita... Ah. Espera. Sí. Necesito a... No he activado el post número 2. ¿Verdad? No. No lo he activado. Ok. Bueno. Necesito a... Oh. Espera. Puedo ir desde... ¿Puedo saltar hasta... Hasta allá? A ver. Ah. Sí puedo. Ok. Ah. Excelente. Entonces. Y me recargo. Perfecto. Muy bien. Voy a instalarme de Funky. Ah... No me estás molestando mucho. Aveja. Así que te dejo vivir. Ok. Vale. Entonces... Necesito... Oh. Ah. Y hablando de Tiny. Esto con Tiny no sé si ya lo hice. Creo que no. Porque estoy viendo monedas ahí justo en la entrada. Creo que si ya hubiera... Si ya hubiera hecho esto. Creo que ya hubiera... Agarrado esas monedas. Ok. Llegas. 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 Uy. Llegaste. Perfecto. Ok. Realmente siento que no se nota casi el tamaño de Tiny, eh. Bueno. La diferencia. Hasta que la comp... Hasta que la comparas con otro... Con otro... Con algún otro objeto. Ok. Ahora... Aquí ya me puedo hacer grande. Perfecto. Y aquí es para... Ok. Que es para... Para regresar. Y... Oh. El para número 4. Excelente. Y... Ajá. Perfecto. 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 Ok. Bueno. A ver. Primero que nada. Globo. Muy bien. Que aquí está el castro de... Ah. De Didi. Así que bueno. Vamos a... De transportarlos. Y... Tiny Kong. Tiny Kong. Excelente. Muy bien. Ok. Bueno. A ver si... Necesito a Didi ahora. Eh. No. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Ok. Ok. Ahora. Este pad. Yo recuerdo que es uno de los complicados. Eh... Por... Ciertas... Eh... Circunstancias. Que voy a explicar. Bueno. No sé si explicarlas. Bueno. Ah. Ustedes mismos lo verán. No se preocupen. Ok. Ahorita lo que necesito es un Tag Barrel. Y un Jetpack. Sí. Necesito un Jetpack. Ok. Ah. Ya me orienté. Perfecto. 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 De hecho hay un Jetpack justo aquí. Al lado de... De la... De la baratura de Cranky. Ok. Entonces Didi Kong. Es su turno. Ay. Espero que se me salga la primera. Sí. El problema... No, no. No. ¿Qué? Ah. Bueno. Toma dos. Entonces. Justo lo que no quería que pasara. Bueno. Esto no sé si ya lo mencioné. Pero para mí... ¿Qué? ¿Por qué no saltaste Didi? Ah. Cero y van dos. Bueno. Por lo menos el camino no es tan largo. Ouch. Como uno pensaría. Ok. Vamos. La tercera es la vencida. Es lo que dicen. Por ahí. Espero que este sea el caso. Por favor. Y Didi. En serio. Cuando oprimo el botón. Ah. Saltas. Saltas. Así. ¿O qué acaso los monos no saltan? Ok. Ahora sí. Perfecto. Vale. Ahora. El pad lo vi. Uy. Oh. Esa cosa aquí. Ok. 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 Sí. El problema es aterrizar justo en el pad. Sí. No. Cuidado. Ok. Ah. No. Ah. Sube. Ah. Sí. Ese es el problema. Y. Bien. Ay. Wow. Wow. Ok. Sí. No es tan sencillo, eh. Como pudieron ver. Tuve que. Tuve que concentrarme demasiado para poder aterrizar justo en el pad. Porque si no. Ah. ¿Cómo es que me dio la onda de choque si yo salté? Bueno. No importa. Y. Dije. Y. Plano. Muy bien. Ok. Agarro estas las nanas. Muy bien. 64. Excelente. Muy apropiado. De Rainbow Star. No me gusta hacer room hack. Super Mario 65. Ok. Ahora. Nos quiero ver si falta algo más por acá. Y parece ser que no. Ok. Entonces. Ahora. ¿Qué hago? Ah. Ya sé. Aprovechando que tengo el plano. Voy a dárselo a Snire. Y después ya continuamos con lo que sigue. Ok. Y. Yo creo que es más fácil irme por acá. Sí. Creo que sí. Ok. Sí. Porque aquí me lleva. Eso me lleva a la entrada con el pad número 1. El cual no recuerdo muy bien dónde está. Si está de este lado. O si está del otro. Ah. Espera. No. Esta es. Ok. No sé si es pad. Pad the tiny. Y aquí está el pad número 1. Perfecto. Dije. Perfecto. Y. ¿Es otro pad cuál es? Es el pad número. A ver. Ah. Es el 3. El pad número 3. Ya activé el pad número 3. No me acuerdo. A ver. Ok. Se me llevaba a dónde. Me llevaba. Hacia. Aquí necesito a tiny. Ok. Pero no recuerdo muy bien dónde estoy. A ver. Aquí está el tag barrel. Ok. Tiny ven acá. Ven acá. Necesito orientarme. Tiny. Gracias. En serio que necesito orientarme. Así que bueno. Digo. Si hubiera un tag barrel aquí. Sería mucho mejor. Pero bueno. Y. Ok. Aquí está la salida. Perfecto. Ok. Esto me lleva justo. Ah. Justo aquí. Ok. Ven. Bueno. No me quejo. De hecho creo que fue mucho mejor que el. Que haber agarrado el pad número 1. Así que. Ven. Algo es algo. Ok. Ahora cuidado. No te caigas por las grietas. Por favor. Gracias. Ok. Ok. Bueno. Ya. Ya vi que con el pad número 1. Podría haber saltado desde aquí hasta acá. Ok. Y la verdad no sé cuántas vueltas. Cuántas veces he cruzado este lugar. Solo por. Regresar por. Más bononos. Ah no. Espera. No. Por aquí no había. No. Había cruzado el otro lado. Ya me acordé. Ok. Bueno. De hecho aquí es donde había cruzado la última vez. Vale. Ahora la pregunta es. ¿A dónde? ¿Dónde tengo que irme? ¿Ahora dónde me voy? Yo recuerdo que hay una parte la cual. Ah. Creo que es del otro lado de la cascada. Creo. Y si como pueden ver. Ya no aparece. Ya no aparece cierto lunático. Cierto loco. Ah. El Tag Barrel está de otro lado. Oh Dios. Sí. Necesito nuevamente a Didi. Y es su jetpack. Porque creo. Creo que lo que sigue después. Está del otro lado de la cascada. Ahora. Solamente espero que no me haya dejado nada aquí. O sea. Sé que todavía tengo que regresar. Con Lanky. Para terminar lo del castillo. Que de hecho. Lo del castillo es. Con cierto personaje que ya vimos antes. Y que dije que no quería volver a ver. Y por eso es que dije que iba a ser lo último que iba a ser antes. Que iba a ser lo último que iba a ser. Muy bien. Les dije que lo que iba. Eso que iba a ser. Iba a ser lo último. Antes de. Enfrentarnos al jefe de este nivel. Lo que significa que serían lo último. 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 Con las últimas vanas. Ah. Espera. Para número 5. No he activado el par número 5. Por lo visto. Ok. Bueno. Ni importa. Ok. Voy al par número 1. Luego voy al par número 3. Y ya. Casi me estoy aprendiendo el camino. No se preocupen señores. Ok. A ver. Par 3 está aquí. Ay. Perdón. Necesito a Tiny. Ok. Muy bien. Qué bueno que hay un par. Hay un barril aquí cerca. Porque si no. Digo. Siento que cuesta mucho. Desperdiciar los. Los cristales. En este juego. No se. Lo siento muy poco probable. O sea. Hasta donde yo recuerdo. Nunca me he quedado sin cristales. Para. Situaciones importantes. Como esta. Por ejemplo. Ah. Pero no se. Ok. A ver. Tiny entra. Y. Dije. Dije. Y gracias. Ok. Vale. 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 Yo creo que no he activado el par número 5. Y. Tengo. Un vago recuerdo. De donde está. Pero bueno. Ya. Iremos. No. 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 No te caigas. Ah. Fuck. Bueno. Al menos tengo a Tiny. Así que puedo hacer un atajo. Pero en serio. Es. Es frustrante. Muy frustrante. A ver. No. Creo que es mejor por acá. Ahorita. Si necesito ir al par número 1. Para lo que quiero hacer. Y la verdad. Me estoy tomando. Me estoy tomando más tiempo. De lo que yo esperaba. No espera. No. Aquí no es. A pesar de que hay un par con la cara de Tiny. No es ahí. Ah. Tiny. Gracias. Perfecto. Ok. Ahora yo. Bueno. La vez anterior. Si puede llegar. Espero que esta vez también pueda llegar. Y. Ah. Perfecto. Llegué. Excelente. Muy bien. Y ahora. Nuevamente. A por el jetpack. Digo. A por el. Tag barrel. Porque si. Bueno. Ya lo dije. Jetpack. Necesitamos a Didi. En serio. En serio. Que. Solo porque. Solo porque vi esa parte. Alta. Que creo recordar que ya la había visto antes. Pero no me acordaba. Donde estaban esas bananas de Lanky. Y el Casplat. De hecho. No sé. Si. Hacer eso justo cuando tenga la oportunidad. O lo hago. Al final. Con Lanky. Junto con lo de. El castillo de arena. No estoy seguro. De arena. ¿Qué estoy diciendo? El castillo de hielo. Bueno. Eso lo. Eso lo veré después. Todavía no tengo como nada confirmado. Ok. Perfecto. 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 Y de hecho. Aprovechando. Aprovechando. Aquí es donde quería ir. Perfecto. Sí. Aprovechando. Voy a. Voy a saludar a mi amiga Candy. Que creo que no. En Fangy Force no apareció. Ah. Didi. Eh. Tengo un trato para ti. Eh. Tengo una sandía extra. Y una mejora de instrumento. Todo para ti. Por solo 7 monedas. Ok. Tercera. Tercera sandía. Tal vez. Tal vez esperaban que yo primero hiciera esto antes de ir al laberinto de púas con Donkey, eh. Bueno. Ahora tú tienes todos los sandías. Pero. Eh. Me temo que era mi última. También incrementé la energía de tus instrumentos. ¿Qué es lo último? Ahora. No estoy seguro. ¿Esto aplicaba para todos o solamente para Didi? Sí. Bueno. Hay tres sandías ahora. Sí. Eh. Yo. Ah. Supongo. Bueno. Yo imagino que. ¿Dónde es? ¿Dónde hay un tag barrel por cierto? Debería haber un tag barrel aquí cerca, ¿no? A ver. Habrá uno por acá. Es que tengo curiosidad de ver si... No. Aquí hay un... Ah. Eso es un jetpack de Didi. Claro. Por si me quiero regresar. Ah. Perfecto. Aquí hay un... Jetpack. Digo. Un tag barrel. Ok. Y hay bastante escu... Wow. Creo que ya vi el... Ese creo que es el pan número 5. O no sé. O el 2. O es el 5 o es el 2. Bueno. Ahorita me fijo. Ok. Solamente quiero ver si... Ok. Sí. Era para todos. Muy bien. Ok. Bueno. Y bueno. 20 minutos. Vamos a dejar hasta aquí el episodio. Y en el siguiente. Bueno. Vamos a explorar esta nueva parte de... Crystal Cave. Iba a decir Jungle James. Es para alguna razón. Pero bueno. Espero que hayan disfrutado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!